El Congreso Internacional de Economía Ecológica corresponde exactamente con la política de sostenibilidad que tiene la Universidad del Magdalena y buscar cómo la economía solidaria puede dar vías a una transición más justa. Economías para la vida, alianzas para practicar la economía ecológica en un mundo en transición, fue el eje central de la 17ª edición de la Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica que tuvo como sede la Universidad del Magdalena. ¿Cómo entendemos la naturaleza en este caso? Como parte de nuestro quehacer, como parte de nuestras vidas, donde priorizamos no solo el capital, no solo el dinero, no solo el individualismo, sino también lo colectivo, el bienestar en el sentido amplio. Colombia es uno de los pocos países que puede proveer ese escenario donde el territorio se ve expresado en el Congreso mismo. Somos portadores de riqueza, de agua, de energía, de todo. Tenemos todo. Colombia tiene todo. No tenemos nada que envidiar en ningún país. El campus universitario recibió a más de 500 personas, entre expertos, investigadores y representantes de comunidades territoriales, quienes intercambiaron experiencias y presentaron sus trabajos. Asimismo, la agenda bilingüe incluyó plenarias, cursos, talleres e intervenciones artísticas. Tenemos ahora que pensar, porque el planeta ya está en riesgo. Entonces es una economía restaurativa que debe cambiar su modo de ver la naturaleza, sus relaciones con la naturaleza y con los otros, para implantar la dignidad, para implantar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Conocer que los seres humanos, así como los demás seres, tienen derecho a la vida. Feminismo y ambientalismo, el patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, economías diversas y para la vida, la relación entre el hombre y la naturaleza, entre otros temas, se abordaron durante los tres días de la Bienal, cuya sede próxima será Oslo, en Noruega.